momsวก esta es la tercera reunión que se hace con G3 desde la disolución en el 2010, la primera fue en el 2008, la segunda fue hace dos años, 2012. Veníamos barajando la posibilidad de ya reunirnos nuevamente este año o el siguiente, y hace unos meses recibimos la invitación de Five Music, la productora que está haciendo el festival este, incluyéndonos a nosotros como uno de los headliners del festival. El festival es una primera versión del festival, Revolución Caliente es un nuevo concepto que tiene esta productora de hacer un festival que mezcle diferentes estilos de música alternativa local, que se puede tener desde metal, punk, rock, lo que sea, o salsa, fusión, esta primera pop, esta primera versión se inclinó un poco por rescatar bandas reuniones, bandas de los noventa básicamente, y con algunas otras adicionales. Vimos que la propuesta estaba bien estructurada, es el estadio nacional, donde tocan ese sector nacional. Entonces, lo que me pareció interesante es hacer la reunión de este año como parte de ese festival. Esta no es una reunión sola de GTD, sino que está tomando parte de un festival como lo hicimos en la primera reunión del 2008, que después de nuestra propia reunión tocamos en el festival, en el parque. Este año se cumplen los 20 años de psicotropía. Entonces, este, nada, ese ha sido el primero de lanzamiento, ya está afuera, lo pueden encontrar ahorita en El Verito, en Brasil, en el anexo de la calle Guión, en Barranco, y a través de montanos récords, con tantanosa, que es el medio, montanos récords en toda la diversión. Se ha hecho un lanzamiento, un tiraje limitado de 500 copias, todas están firmadas por 1 al 500. Como vaya el movimiento del material, seguramente se va a seguir reeditando. En los siguientes meses, esperemos que para navidad, si es que todo sigue bien, saquemos la segunda reedición que se pasa en los días, y el próximo año vendría en casa. Todo esto está hecho pensado en que sea un coleccionable que armen un box set. La idea es que El Nuevo Enemigo ya se lanzó, en el aniversario, justamente de 20 años de Nuevo Enemigo, como la primera maqueta, salió de un disco, y en sí es una edición independiente, pero estos discos, digamos los tres discos oficiales de la banda, fuera de las maquetas, están pensados en coleccionarse en un box set. El primero ha sido el pasados días, después vienen los otros discos. Parte de ese box set sería un DVD de la reunión de 2012, y el quinto elemento sería un librito fotográfico de la historia de la banda. En los últimos cinco años, Ine Victoria se ha convertido en una banda en vivo por excelencia, hemos tocado creo que por todos lados y por los festivales que han habido. Acabamos de estar en Tacna ahorita, por ejemplo, la semana pasada con Masacre. Eso nos ha alejado un poco de nuestro propio estudio de grabación, ¿no? O sea, estamos todo el día en el estudio, pero no nos hemos dado tiempo a terminar de componer nuestras acciones nuevas y meternos al estudio. Entonces, esto lo hemos venido atrasando años también. Hace cuatro años que venimos componiendo demos, tenemos una cantidad de demos sueltas por ahí, que hace unos meses ya estamos limpiando un poco, recopilando y eligiendo cuáles vamos a grabar. Ahorita, la próxima semana comienza, el primero de octubre comienza el periodo de trabajar en eso. Nos hemos propuesto sacar un EP en el trimestre que viene a mediados más o menos de noviembre, seguramente un EP digital que van a ser cuatro temas. Entre este periodo y lo que sigue en este verano, sacar dos más. Va a ser una serie de tres EP digitales, el tercero seguramente ya va a ser, ya sería el físico recopilando todo lo que se lanzó en versiones digitales prega. O sea, de acá a marzo siguiente debería completarse un álbum que va a ser también entregado por partes. Lo primero va a ser para descargas libres, el último ya va a ser recopilando todo en un disco físico. Eso también nos permite ganar tiempo y lanzar cosas mucho más rápido, porque si nos vamos a trabajar en un disco completo de diez o once canciones, podría pasar aproximadamente otro año. Ahorita musicalmente mi actividad es con Inyectores y con este proyecto paralelo que es Puraka. G3 es un proyecto intermitente que se prende cada dos o tres años. Puraka es una banda paralela que tenemos con otros cuatro músicos de la escena. Fue un proyecto que lo conseguimos así en dos mil nueve o diez. Es una banda formada por músicos de otras bandas en nuestra propia movida. Nos sucede que nosotros siempre como músicos tocamos juntos y somos amigos entre las bandas. Tenemos buenos amigos, compañeros de trabajo, de vacilón y todo. Y en ese aspecto, entre muchos amigos de otras bandas, dijimos todos, debiéramos hacer una banda juntos. Porque cada uno aportaría un poco de su estilo. Entonces, la banda se formó inicialmente conmigo en la guitarra de Inyectores, Giorgio, Mertoli, que en medio de los tiempos era baterista escena. Había baterista escenas. Miguel Tuesta en el bajo, que venía de Masacre. Y Paco Holguín, cantante de Iménez y Blanque. Entonces, tenías ahí una banda hardcore, una metal, una pop rock y una grunge que le daban al proyecto una mezcla bien rara. Grabamos un primer disco en el 2010, que se llama Fuego Negro. Lo grabamos en mundano, en la oleación mundana también. Y de ahí entramos en un periodo como que de dormida o stand-by, justamente por los proyectos de todos. Ahorita, lo que ha hecho la banda es, la banda está lanzada en un periodo de relanzando en octubre. Lo primero que hemos hecho es grabar tres nuevos singles en mundano Red Wars, en el estudio, y se van a empezar a lanzar para descarga libre entre octubre y diciembre. Ya hicimos una sesión de playlist, que ya el single de esa sesión ya se ha podido escuchar en redes que se llama Desglises. El primer single de estudio se va a lanzar en octubre, a mediados de octubre, con un videoclip y un audio para libre descarga. Ese single se llama El Abismo. Es el primero de los tres que vamos a lanzar. Estamos trabajando todo para hacer unos cuantos shows de aca de diciembre también. La banda está ahí por ir, para tomar los festivales, por cierto, todos para que les interese que nos pase la onda. Nada, gracias a Doble Pedar Rock por la oportunidad de contarles todo esto y que me dan un floro que no me equivoco. Y nada, vayan a los conciertos, escuchen la música, compartanla, cómprenla cuando salga un disco y les interese. Y los músicos que sigan haciendo música. Gracias a todos. Gracias a todos.